Hola amigos, ya estamos grabando Call of Duty, estamos listos ya con nuestro equipamiento de hoy Ya veo que ya se conectó Christian, así que ya lo vamos a invitar para jugar standoff de Halloween Que no lo he jugado la verdad También dice prueba aquí en 24-7 periodos, no lo puedo jugar si está Christian, así que no Invitamos al niño Y está Diego también, vamos a invitar a Diego y a Christian ¿Esperamos a Diego o ya nos damos? Entonces ya nos vamos Iniciamos partida, yo estoy con la M4, no sé qué más No sé qué más Perdónenme Ojalá tengo que ser una vista Ojalá vean esta parte Ah, ya va, por dentro de la arma, sale ¿Cuál arma traigo? Ah, hasta suena a prueba, eh Ya estamos siguiendo Domination Capture the objectives Capture the objectives We're capturing Alpha, enemy taking Charlie Captured Alpha, enemy has C Enemy taking Bravo Enemy has B Redo, cover me Lost the lead Sniper Next shot We're capturing B AFP out We're capturing C We're capturing B Tied for the lead All positions locked down Hold your positions We captured C Care package on standby We've taken the lead Care package inbound Enemy in sight Enemy in sight Closing A Keep on them We're with this one Excess 1 Goliath Excess 1 Goliath is coming Excess 1 Goliath is landing Excess 1 Goliath is coming 9 times Excess 1 Goliath isentlich Excess 1 Goliath is coming ¿Estamos en un segundo? 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 Está acá atrás Estoy llegando a... Oh, ella se mató a la vez entonces El enemigo tiene un bravo Llegando a la arma de la arma Estamos capturando a A El golpe de la arma de la arma de la arma Ah, sí, sí Estamos capturando a A El golpe de la arma de la arma de la arma El golpe de la arma de la arma de la arma Yo voy bien, yo voy bien Mi torreta anda matando gente El golpe de la arma 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 de la You can't watch, that's right Vendrán, ahorita mingú Oye, la madre me va a matar Oye Ah, ya ganado No pude jugar Oh Maldición Se ve bien chido Yo tengo un celular No te voy a cero, cero, cero Que feliz Ahora me siento muy mal ¿Las patrullas? ¿Las patrullas? Uf, qué lindo ¿Qué es que yo trivaluario? ¿Qué me quedo? Me la parás yo en tres Esa que No, macho, solo tú hiciste más puntos Ya, ya acabó No No puede jugar Ganamos, gente ¿Sí ganamos? Sí Ya no vi cuántos puntos hice ¿Qué pasó? ¿Cuántos maté o qué? Quedaste Tercero Ajá Pero mataste más Y yo quedé primero ¿Cuántos maté? No sé Estuvo bien, estuvo bien Vamos a jugar Sáquenlos no muertos Esto está divertido Ya, ya estoy tomado El celular se ve bien chido Ya, ya Vamos a invitar gente No, por quién sabe quién Ya, ahora sí ¿Sí? Se va bien fluido Las afirmaciones van con mis dedos Sí ¿Tienes lo mismo o no? ¿Vale? Y así No, qué sé O Ya me deprimí Por tu culpa Si quieres lo pongo en calidad baja No Debes de poner en calidad baja Y la Y toda vez Que se me puede en calidad A ver que si es Los zombies Vigilo mi espalda No quiero ser el primer zombie Me da miedo a mí Cuando se empiece a escuchar Ay, no Yo le voy a esconder Esto es un buen lugar Para esconder No No Y No ¿Vocí? ¿Vocí? ¿Vocí'mos? ¿Vocí? 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 No los mate Ay no, pusele esta cosa mal Toma Si lo has visto, lo es trascendido Maldito Tengo piel, odo Ayuda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es divertido ser el primer zombie, amigos. ¿Qué hago, Cristian? ¿Te felicito? ¿Qué hago, Cristian? ¿Te felicito? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Cristian? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Cristian? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Cristian? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, pero yo te escuché yo primero. No, 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 no. Pero que veas que yo también gano cuando soy zombie. Nada más sobrevivir un tiempo. Qué bueno. Siga una ya. Sí, me ganaste por punto. Sí, no, no se puede perder por más puntos. Pero yo gané de todos modos, yo era el primer zombie. Bajé trece. Toma la papa. Bajé seis. Y uno de mis tipos te mató a ti. O sea, bajaste mucho. Te vamos a invitar a Diego. Ahí entramos. No, yo traigo mi combo. Y no está chido ser el primer zombie. Luego, luego apareces así. Así ya. Ah, ya tengo un lugar en esta. Attack of the Unchead. Víjate a tu espalda. Sí, todo bien. Nune. Bajé. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Gracias. ¡Voy! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya regresé gente, pero en un momento salió piso. Ah, me mataste. Te dije que me esperaras tantito. Apenas me estaba recuperando. Hostile Centric on in your A.O. Bueno, ya que yo soy zombie, ya garantice la victoria. Be advised, Hostile Centric on spotted. ¡No manches, la torre! Sí, tengo ni idea. Yo ya tengo ni idea. ¿Con las 8? Vamos con las 8, pero si del otro lado. No, 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 no. No... Ya me había así? Te volví a ese que llegué a la guerra. No se veía así. No, yo sí me había. ¿De acuerdo? ¡Me sacrificé! ¡Rápido vengan en el camino de las minas! ¡Vamos rápido! ¡Tienen que ir rápido para ganarles! ¡Vamos, vamos! ¡Pero separados! ¡Pero separados! ¡Yo voy primero! Sí, ahorita ya no tienen torreta ¡Me morí! ¡Rápido la otra! ¡Ya vieron rápido! ¡Me lo cuento! ¿Se van a hablar ahorita de gente? ¿Cuál es el survivor? ¡Tenemos que dar una, vamos, para matarlo! ¡We've taken the lead! ¡Ya! ¡No sé! ¡Yo no maté a nadie! ¡A mí! Ya van, ya van, ya van, ya van. A mi... Para que te dejan los... ¿Asa tú eres el primero? No te estás parado. Hijo, ya... ya... Va, ya te vas, te hablo mamá. No, 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 también lo vaste. Es más fuerte que... Chido. ¿Que vas en tercera? No, en ninguna. No, nivel 13. Vamos a jugar una más y ya. Vamos a separar esto. Y ahora si vamos a jugar en modo Kingu. ¿Como Kingu? Que nos dure tantito. Ya van, ya nos estamos tardando, ¿no? Es uno contra uno. No... No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es el DEMD? no lo vi y me mató ahora me adoro mucho esta partida y me mató primero y 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